Hola amigos, en este video haremos un resumen pedagógico acerca del libro del autor John Steinbeck, llamado La Perla. Bien, comencemos por hablar acerca de la temática del libro. Esta obra trata acerca de la codicia como raíz de todos los males y sus personajes principales son tres, Kino, Juana y Coyotito. Kino es un hombre moreno, joven y fuerte, de cabello negro. Juana es su esposa y madre de Coyotito, que por cierto figura ser como un personaje paciente, frágil, obediente y respetuoso, y Coyotito es tan solo un bebé. El inicio de la historia se lleva a cabo en una cabaña en el Golfo a orillas del mar. Un día amanece con total normalidad, hasta que de repente, un escorpión pica a Coyotito. Por lo tanto, Kino y Juana deberán recorrer hacia la ciudad contigua a la playa en busca de un médico. Médico que se niega a atenderlos por dos razones, por su etnia y por la falta de dinero. Al ser ellos una familia pobre. Desde ese momento, regresan a su cabaña a la playa y Kino se pone en la obligación de capturar perlas en el mar que puedan ayudarlo a apagar los honorarios del doctor. Es exactamente en ese momento en el cual está buscando perlas en el fondo del mar, en el que encuentra lo que sería llamado como la perla del mundo, según las demás personas del Golfo. Perla tan grande como el huevo de un ave, brillante y reluciente, que trae consigo una música hermosa y pacificadora. Dicha música obstruye las diferentes músicas que oía Kino, como por ejemplo la música familiar, que se trata acerca de los sonidos de la cotidianidad, como su esposa cocinando o su hijo mientras bosteza. En ese momento, Juana observa que la herida ocasionada por el escorpión, que ella anteriormente había succionado para extraer el veneno y en el cual puso hierbas de mar para menguar la hinchazón, habían ya curado su malestar. Entonces ya no dependían de la ayuda del médico para curar a Coyotito. Todas las personas del Golfo se conglomeraron para observar la hermosa perla, y la noticia se difundió por la ciudad. En ese instante, todo el mundo, secretamente y sin percatarse, empezó a codiciar la perla, cuya música se había implantado en los oídos de Kino, pero mientras las personas más se acercaban a la perla, más perceptible era para Kino que otro tipo de música distinta, la música del peligro, una tonada lúgubre que le indicaba en dónde acechaban los problemas, estaba apareciendo. La primera noche, todos los pobladores del Golfo se arremolinaron en la cabaña de Kino para observar la ostentosa perla, mientras ellos, Juana y Kino, discutían qué pensaban hacer con ella. Mientras tanto, Kino y todas las demás personas que observaban la perla, podían ver en su reflejo la materialización de sus sueños más lejanos. Kino, por ejemplo, decía que iba a gastar con ella, profiriendo que iba a comprarse un arpón, y luego un rifle, y terminó por concluir que Coyotito estudiaría en una escuela y tendría educación superior. Antes de terminada la noche, personas de toda la ciudad ya estaban enteradas del hallazgo de la perla, en especial el doctor, que se encargaba de dirigirse hacia la casa de Kino para presuntamente curar a Coyotito de su picadura. Kino, mientras tanto, impávido e irascible, se niega a dejar pasar al doctor, pero éste le engaña con una artimaña y por lo tanto Kino lo deja entrar a su choza. Con un polvillo blanco y mezclas de amoníaco, el doctor se encarga de envenenar a Coyotito, simulando los efectos del veneno del escorpión, y esa misma noche, con un remedio a base de amoníaco, lo cura del mismo veneno que le implantó. Ahora Kino se hallaba en la obligación de pagarle al doctor, quien había curado a su hijo, por lo tanto era un menester urgente venderle la perla al día siguiente en la ciudad. Pero justo en la madrugada contigo al hallazgo de la perla, el hogar de Kino se ve invadido por un intruso, quien golpea a Kino en la cabeza mientras él intentaba defenderse. Después de esto, Juana limpia la sangre que brota de la cabeza de Kino y se recuesta nuevamente a dormir, pero Kino de ahora en adelante no puede considerar el sueño. La música del peligro lo abstrae de su sueño y perturba su paso. Al día siguiente, a primera hora, Kino, Juana y Coyotito se visten con sus mejores ropas para dirigirse a la ciudad, justo en donde venderán la perla. Todos los habitantes del Golfo, impactados ante el gran evento que estaba a punto de ocurrir, decidieron acompañarlos a la venta de lo que era conocido como la Perla del Mundo. Kino estaba acompañado de su hermano, Juan Tomás, y de la esposa de su hermano, Apolonia. Pero los habitantes del Golfo no sabían que la consabida codicia de los traficantes de perlas era inmensa. Eran hombres avaros que siempre daban el menor precio de todos por cada perla y que ya estaban de antemano enterados de la noticia de la perla del mundo y preparados para dar el menor precio ante esa perla. Cuando Kino llega ante el primer traficante, le enseña con mucho recelo la famosa perla, ante la cual el primer traficante ni siquiera se inmuta e incluso dice que no vale nada. Kino, ante el impacto, duda de su veracidad y lo llama mentiroso. Pero el traficante llama a sus compañeros, los cuales corroboran su opinión de que la perla es monstruosa y no vale nada. Es en ese momento en el cual Kino, iracundo y ciego de rabia, abandona a los traficantes y decide vender su perla a la capital. Todos los habitantes del golfo estaban entre confusos y decepcionados al hallar una presunta verdad de que la perla del mundo no valía nada. Y mientras profieren sus lamentos, se preocupan acerca de Kino, que luce cada vez más fantasmagórico, como si la perla estuviera robando su esencia y distrayéndolo de todo, convirtiéndolo en otra persona. Esa misma noche, Juana le implora que por favor arroje la perla al mar, que se deshaga de esa maldición. Pero Kino, sordo ante sus súplicas, objeta que no se deshará de la perla y que dicha era la única oportunidad de conseguir un mejor futuro para Coyotito. Cuando Kino está dormido, Juana se escabulla y roba la perla para arrojarla al mar. Pero Kino despierta justo a tiempo para impedírselo y la golpea en ese momento. Cuando Kino da la vuelta para devolverse a su choza, es nuevamente atacado por alguien. Pero Kino, quien llevaba su cuchillo, se lo inserta en la garganta y lo mata. Cuando Juana se entera de esto, le implora a Kino que se marchen para siempre. Pero no tardó mucho en suceder que alguien había hecho un agujero en su canoa y había quemado su choza. Por lo tanto, ellos tenían que huir como prófugos del golfo y la ciudad, directamente hacia las montañas. Parten al día siguiente del asesinato, pero Kino no tardaría mucho en saber que estaban siendo perseguidos por personas que él no lograba identificar. Corrían a través de las montañas y se escondían en una cueva. Estaban siendo buscados por tres cazadores, los cuales montaban guardias cerca de dicha cueva todas las noches. En su momento, Kino ingeniaría la idea de que él iría hacia ellos y los mataría con su cuchillo mientras estuvieran dormidos. Y Juana y Coyotito se quedarían en la cueva. Kino trepó por la ladera de la montaña y en el preciso momento atacó a los tres cazadores. Pero no pudo evitar que uno disparara su rifle. Y después de haberlos asesinado a los tres, se dio cuenta de que fue justo ese tiro de rifle el que había callado los chillidos de Coyotito. La bala le había perforado la cabeza a su hijo. Después de este suceso, regresan con una inmensa resignación hacia la ciudad, en donde todos vieron u oyeron su llegada, y se dirigieron directamente hacia el mar, en donde Kino arrojaría la gran perla, deshaciéndose de ella y de su música y liberándose de la maldición que le había arrebatado todo. Bueno, esto ha sido un resumen pedagógico acerca del libro La Perla. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, nos sería de gran ayuda que compartieras este video. Muchísimas gracias.